Y ya se escuchaba Hay manasiales con tanta pureza En mil palabras cabe tanta dulzura Y la sonrisa de un niño es comparable a su ternura Eres tan gay, aquí yo que quebranta la piedra Eres tan gay, es para que a través del alma Y te reforé las intenciones Señor, yo soy el sabor La poca duda, hermano, mira el corazón Donde pureza es el Señor Señor, yo soy el sabor La poca duda, hermano, mira el corazón Donde pureza es el Señor Hay manasiales con tanta pureza En mil palabras cabe tanta dulzura Y la sonrisa de un niño es comparable a su ternura Eres tan gay, aquí yo que quebranta la piedra Eres tan gay, es para que a través del alma Y te descubren las intenciones Señor, yo soy el sabor La poca duda, hermano, mira el corazón Donde pureza es el Señor A la verde A la verde A la verde A la verde Nos ha dado la vida A la verde 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 La vida, los amables de él, tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que tú vives que alaba mi alma, a mí yo te espero, toda la gloria, Señor. La vida, los amables de él, tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que tú vives que alaba mi alma, a mí yo te espero, toda la gloria, Señor. La vida, los amables de él, tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que tú vives que alaba mi alma, a mí yo te espero, toda la gloria, Señor. La vida, los amables de él, tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que tú vives que alaba mi alma, a mí yo te espero, toda la gloria, Señor. La vida, los amables de él, tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que tú vives que 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 alabanza, por lo que tú vives ¡Gracias! Gracias.